La misteriosa desaparición de los cuatro miembros de una familia mantiene en vilo a la policía francesa. Nada se sabe de ellos desde el 16 de febrero, hace dos semanas, y poco a poco van apareciendo elementos turbadores que incrementan el enigma. Esta semana se encontró en Dirinón, en Finisterre, a 280 kilómetros de la vivienda familiar, un pantalón y una tarjeta de seguridad social de la hija de 18 años. Policías, gendarmes y submarinistas buscan rastros de la familia en esta zona, donde hay embalses y desembocando ríos. 24 horas después se ha localizado el coche del hijo, un joven de 21 años, pero esta vez en Santa Serra, 60 kilómetros de la casa, que se encuentra en Orvaux, cerca de Nantes. ¿Cómo conectar esos tres puntos, esos tres escenarios? Todo apunta a un asesinato múltiple y así lo trata la policía francesa. En la casa de la familia han aparecido restos de sangre, que alguien intentó borrar. Los análisis han demostrado que es sangre de los padres y del hijo, pero no hay ningún resto de la hija.